Hay vida con esos ojitos, que me acaricen si lo miro Empezaría cada mañana mirándote a la cara como si volviera el himno Correlaba por la calle y tú pasabas, todo el barrio saludaba y yo miraba en secreto No podía ser que estuvieras aquí, al lado de mi casa y el alma de Madrid Y recordarte se me van las penas, la noche es larga por favor tú vuelas No me soplas ni apagas las velas, vuelve pronto a casa, te espera la cera La alegría es que se esconde en lo más oscuro, tu carita, tu corazón es más puro No te conozco pero baby estoy seguro, si todo se parece se muere de pena el mundo Ten cuidado, ten cuidado que allá afuera, vidas como la tuya bien poquita ya nos quedan Ten cuidado, ten cuidado que como estoy poca gente pero envidia en cada lado Ay vida que Dios te me guarde, que otro día pueda encontrarte Cuando miro por mi ventana en las calles de Arrabal por las que camina el desastre Y en la noche en farol y yo en pena, se mece con la brisa y con la luna llena En la calle donde yo viví, corrí a la sangre y cubrí tu Madrid Y recordarte se me van las penas, la noche es larga por favor tú vuelas La nube sopla ni apaga la vela, vuelve pronto a casa, te espera la cera La alegría es que se esconde en lo más oscuro, tu carita, tu corazón es más puro No te conozco pero baby estoy seguro, si todo se parece se muere de pena el mundo Ten cuidado, ten cuidado que allá afuera, vidas como la tuya bien poquita ya nos quedan Ten cuidado, ten cuidado que como estoy poca gente pero envidia en cada lado Por ti yo rezo otra vez, que tu sabida que tú tienes mucho vale Que bien poco en este mundo es bueno, y si no lo protejo me muero Y otra vez, la alegría es que se esconde en lo más oscuro, tu carita, tu corazón es más puro No te conozco pero baby estoy seguro, si todo se parece se muere de pena el mundo Ten cuidado, ten cuidado que allá afuera, vidas como la tuya bien poquita ya nos quedan Ten cuidado, ten cuidado que como estoy poca gente pero envidia en cada lado